Buenos días, mis preciosuras. Por la mañana, claro que sí. Bueno, ya estoy media arreglada, medio, ¿vale? Y empezamos bloco. Sí, hoy es miércoles y os dije que me iba al mercadillo y al mercadillo me voy. Ya estoy media arreglada, son las 10 y poco, no es muy tarde. Tengo la luz encendida porque estoy calentando las planchas. Ya había tirado una ropita... Perdonad la oscuridad. Una ropita aquí al cubo. Que tendría que hacer alguna petra grabadora, pero bueno. Pues nada, preciosuras. Empezamos nuevo bloco con muchas ganas. Claro que sí, con muchísimas ganas. Y me voy a planchar un poquito aquí. Tenía la plancha ahí calentando. Mientras que hacía otras cosas. Digo, bueno, pues ya estoy medio vestida. Medio. Estaba subiendo un vídeo para otro canal. Aquí ya lo tengo subido. Así. Con mis greñitas. No sé, pero a mí me gusta que me caigan las greñitas así. Me gusta, me gusta. Soy una greñura. Bueno, pues eso. Que ya estoy muy arreglada. Voy a mirar cómo me he pintado. Me he puesto una sombra hoy. La paleta esa. Ay, la paleta esa. Es una pasada esta paleta. Mirad, hoy me he pintado con esta. Con la paleta esta de... Esta de aquí. Que me gusta esta paleta, preciosuras. Que me gusta. Os voy a poner un poquito en el triplo de mientras que me acabo de arreglar. Y os enseño el color que me he puesto hoy. Pero la verdad es que me está súper mega encantando. Mirad. Hoy me he puesto... Mirad. ¿Ves? Que llevo como un doradito. Mirad. Es este de aquí. Es precioso. Precioso, precioso. Hoy me he puesto este. Y no es dorado, ¿eh? Esperad. Vámonos ahí al comedor. Que se vea mejor. Porque aquí no se ve bien. Es que mirad el color. Es como si fuera un dorado. Pero realmente no es un dorado. Bueno, aquí es como un marrón. Yo me he pintado con esta. Esta de aquí. Pero no me digáis. Es como un marrón. El otro día me puse... Ay. Esta de aquí. Sí, esta de aquí me puse. Esta. Preciosa. Y hoy... Esta. Es que preciosa, preciosa donde las haya. Mirad. Deja un color como si fuera dorado. Me encanta. Me encanta preciosuras. Me encanta. Y bueno. Me voy a recoger un poquito el pelo. Aquí mientras que estoy con vosotras. Y me voy a acabar de arreglar ya. Me voy a poner los pantalones. Y ya estoy medio, medio. No me quiero ir muy tarde. Ah, que no os he contado. Que no os he contado. Por favor. Acabe el libro. Acabe el libro. Me ha super encantado ese libro. O sea, me ha encantado. O sea, te engancha desde el primer momento hasta el último que estás leyendo. Es un libro de estos que lo ves, lo empiezas a leer y ya te está enganchando. O sea que yo soy difícil para que me enganche un libro. Y sin en cambio habéis visto 500 y pico páginas y me lo he leído en menos de tres semanas. Porque tres semanas haría el... Y no lo empecé nada más que lo cogí y no lo empecé. Estoy súper contenta con el libro. Y luego hay otro. Hay otro de la tía, ¿vale? O sea, esto es una historia de... Bueno, no voy a contar mucho. Pues de una tía y una sobrina, ¿vale? Que ella no sabe que es su tía. Ella piensa que es una persona que ha dejado... O sea, la madre de la chica esta muere. Y piensan que ha dejado... O sea, como que la ha adoptado. No la ha adoptado. No se le llama la palabra adoptar. Es como que la cogen tutelas a los 18 años, ¿vale? Pero ella no sabe quién es. ¿Vale? Piensa que es una amiga de la madre. Y no. Pero, ¿y no? La historia se va complicando por momentos. Y la verdad es que es una pasada, ¿eh? Leer el libro... Yo de alguna de vosotros ya me habéis dicho que la habéis leído. La que no la hayáis leído, por favor, leeroslo. Porque la verdad es que merece mucho la pena. Ya os digo que es una letra que está muy bien. Si lo cogéis, el libro normal. Y... Y una letra muy... Que es muy legible. Y la verdad que a mí me ha encantado desde primera hora. Porque tiene trama todo el rato. Todo el rato, todo el rato. Te llama la atención las cosas. Y... Vamos, que a mí me ha encantado. Ahora os voy a enseñar la portada. Por si alguna de vosotras no habéis visto los vídeos anteriores. Que lo he ido diciendo. Pero leerlo. Leerlo porque os va a súper mega encantar. O sea, es un libro que te apasiona desde el primer momento que empiezas a leerlo. Y es muy bonito. Te hace llorar. Es un libro muy bonito. Muy bonito, ¿vale? Y... Y nada. Mejor me miro. Porque ya os digo que hay otro libro. Que es de la misma. Pero que habla de la tía. ¿Vale? De la herencia de la tía. ¿Vale? Porque ella es una condesa. ¿Vale? Ella es una condesa. Y tiene pues... Un... Como... Vamos a decirlo como... Bueno, como un castillo. Vamos a ponerlo. No un castillo. Pero es de clase acomodada. Es una condesa. Y tiene sus propias tierras. Tiene caballerizas. Bueno, tiene de todo. Preciosuras. Es una persona muy acomodada en la vida social. Y está muy acomodada. ¿Vale? Es en la... En los años... Treinta y pico. Cuarenta y pico. ¿Vale? Y es un libro que está muy bien. Te toca un poquito de todo. Te toca la guerra. La guerra también está del 37, 36. Me parece. Donde estuvo Hitler. O sea que... No lo toca mucho. Pero toca un poquito. Y la verdad que... Yo creo que os va a gustar. Porque es un libro que ya os digo. Es una pasada. Bueno, que no me enrollo más. Que me voy a acabar de arreglar. Me voy a poner un poquito de perfume. Me voy a poner este. Y ahora os enseño el libro. Por si alguna os gustan. Seguro que todas la habéis visto ya. Porque lo he enseñado varias veces. ¿Vale? El secreto de Matilda. Se llama... Y es precioso. ¿Vale? Es muy, muy, muy bonito. Es de... Esta, esta. ¿Vale? Y lo que os digo. Hay uno... Que no lo voy a poder abrir mucho. Porque está medio rato este libro. Que es de la misma autora. Y pone el... La herencia de... Bueno, de la... Uy, es que estoy enseñando por todo lado. De Agneta. O Agneta. O no sé cómo se llama. ¿Vale? De esta... De esta... De esta escritora. Y el libro es así. Es una pasada. Es una pasada. Es muy bonito. Bueno, pues nada. Os recomiendo que lo leáis. Si no lo habéis leído. Que lo cogéis en la biblioteca. En el libro digital. En la librería. Yo qué sé. En los sitios que hay para coger libros. ¿Vale? Y ya me contaréis. Si lo leéis. ¿Qué os ha parecido? ¿Se os ha gustado? ¿Si no os ha gustado? Que yo creo que sí. Porque vamos. Ya os digo yo. Bueno, habrá gente. Pues que no la sea la misma temática. Que le guste de lectura. Bueno. Ya está. Ya me he puesto mi perfume. Hoy me he puesto este. Este que me compré. Que se llama Aguas Frescas. Y... Y nada. Preciosuras. Eso. Os voy a dejar. Que voy a acabar de arreglarme. Y que me voy. Y que luego seguimos. Ya hay. Preciosuras. Los panellets. Mira. Mira, de lemón. Mira, mira. Esto yo creo que son panellets. Mira, de whisky. De bailes. Mira. De mango, coco y maracuyá. Coquito. Mira. Naranja. O el que bueno. Mira, de piñones. Esto sí que son panellets. Lo otro no lo sé. Me parece que sí que son. ¿Eh? Una pastelería que hay aquí al lado de San Dario, ¿no? Y mirad todo de otoño. No. Todo de otoño. Pero mirad que pinta. No, no pinta. Bueno, precioso. Me estoy tomando un café. Llego a la biblioteca y me busca unas revistas. Y las estoy mirando aquí. Lo os enseño. Práeme tomar mi café. Sí. Mi cafetito. ¿Cómo estáis? Bueno, ya estoy aquí. Ya he vuelto. Son las dos de la tarde. Hoy me he entretenido un montón, pero me da igual. No tengo mucha cosa que hacer. No tengo mucha cosa que hacer porque tengo la casa bastante avanzada. Y me he ido al mercadillo. Me he ido luego a la biblioteca. Luego me he ido a tomar un café. Sí. Os he grabado un poquito. Me he ido a tomar un café. Ayer, ¿os acordáis que os dije que quería comprar judías, no? Y estuve en una tienda que hay aquí al lado de una frutería. Pero eso es una frutería un poquito cara, ¿vale? No es una frutería que sea barata. Me costaba el kilo de judías casi 5 euros, os lo dije. Faltaba un céntimo para 5 euros. Y digo yo, qué locura. Qué locura de judías. Mirad, he comprado esta bolsita en otro sitio. Un sitio que también tiene una frutería a la Mar de Maja. Un día a ver si puedo grabar. Se llama Mercado Fresco, la frutería. Y es carretera de la estación, por si alguna quiere ir. El kilo de judías me ha costado 1,99 euros. O sea, mirad, y son judías que están bien. Son judías que están bien. Ahora las lavo yo, las pelo. Y tengo yo judías. He cogido y me han costado, me ha llegado al kilo. Porque me ha costado 75 céntimos, ¿vale? 375 gramos serán. Serán las frutas, ¿vale? Pues yo estoy puñadito que es a mí sola. Mi marido no come de estas cosas. Entonces yo, pues, pues eso. Lo pongo así. Toca hacer café. Lo pongo así. Y ya sé que tengo que hacer café. Bueno, pues mirad la de esto, ¿vale? O sea, las frutas están bien. Yo no sé. Y son pequeñitas, que son las que a mí me gustan. No tan grandes, porque tan anchas no me gustan. Y nada, preciosuras, que he ido, pues eso, me he ido a tomar un café. Me he vuelto, me he ido a los chinos. O sea que, acabo de hacer un vídeo, que lo estoy subiendo ahora, para subirlo a las 4. Y nada, preciosuras, que me voy a poner a comer, porque es muy tarde. Y digo, madre mía, Ana, madre mía, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí, tengo hamburguesas. Me haré una hamburguesa con la verdura que me queda. Que me quedó todavía verdura. Pues aprovecho. Ya no me queda mucha, ya voy a acabar con esta verdura. ¿Ves? Tengo aquí la verdura, ya la acabo. Y ya mañana, entre judía y un acol que tengo ahí, pues me voy haciendo para ya lo que queda de semana. Bueno, preciosuras, me voy a lavar la mano, para que ni me las he lavado. He venido rápido a hacer el vídeo, lo tengo ya subiendo. Y ahora me voy a poner a hacerme la comida. Voy a comer. Y nada, preciosuras. Que ya después seguimos con el blog, ya sabéis, muchas más cosas. Y ahora después he explicado unas cositas que he visto en la biblioteca, ¿eh? Sí, ya me he cogido otro libro y estoy súper feliz, súper feliz. A veces con poquitas cosas, preciosuras, nos hacemos ilusión. A mí me hace ilusión con poquitas cosas. Y nada, eso, yo he ido a la biblioteca y había cositas. Me he estado mirando todos los libros que habían y todo eso. Y digo, oye, mira, lo veis, ya me acabó la verdura. Y ya tengo mi platito aquí de verdura. Y me voy a hacer las monjas. Luego haré las judías. Luego haré las judías. Y ya está. Eso. ¿Qué he visto? Un abrigo. Bueno, un chaquetón. En el... Espera, que me voy a buscar una sartén. ¿Cómo se llama? En el mercadillo me lo tenía que haber comprado. Pero no me lo he comprado, preciosuras. No me lo he comprado, pero me lo tenía que haber comprado. Iré la semana que viene y no estará. Yo iré la semana que viene y no estará, pero tengo que ir la semana que viene. Y si está, me lo compraré. Es precioso. Eso es un color... Se lleva mucho este año el color dorado, con purpurina, el color plateado. Se lleva mucho. Y porque yo ya lo vi en el pueblo, cuando íbamos al mercadillo, había muchos así rebequitas en purpurina, con plateado, con dorado. Y la verdad es que me gusta mucho esa tendencia. Porque a mí el dorado y el plateado me encanta. Pero he visto el chaquetón, que no es un color como tal dorado ni plateado. Está... Ya lo veréis si me lo llevo a comprar. Yo creo que si está la semana que viene me lo compro. Porque me ha apasionado. Y yo, tonta de mí, que no me lo he comprado. Valía 40 euros. No me ha parecido caro porque ya el último, así a la hora que yo me compré abrigo, que no tengo hecho polvo. Que lo tengo que tirar. Es que lo tengo que tirar porque es negro y está ya, como sabéis, esos colores que cogía cuando no tiene color. Lo tengo que tirar. O sea, lo tengo que tirar este año, lo tengo que tirar. Y tengo varios ahí. Pues... Pues eso. Que me ha encantado. Y 40 euros no es cara. Porque ya ese que os digo negro que me lo compré hace por lo menos un montón de años. Porque tiene añísimos. Pero voy súper cómoda con él. Ese... Ese me ha costado... 40 euros me costó. Y me costó... En H&M me lo compré. En H&M lo vi negro y me... Porque el negro pega con todo. Es un color que pega con todo. Pero ese que he visto... Ay, preciosuras. Como está la semana que viene me lo compro. Porque es que me ha encantado. Es así larguito. Como a mí me gusta. Y es un color así. Es que no sé explicaros el color. No es un... Es así... Como en metalizado. ¡Qué susto! Como en metalizado. Pero es muy bonito. Muy bonito. Vamos a ver. Me ha gustado. Y... Y nada de eso. Que os dejo. Que me estoy haciendo la hamburguesita. Miradla. Miradla. La hamburguesita. Y voy a comer ya mismo. Porque se me echa la hora encima. Que son las dos y cuatro minutos. Que son las dos y cuatro minutos. Preciosuras. Mirad. He comprado esta cesta para meter los medicamentos. ¿Vale? Y los quiero poner... ¿Veis? Aquel hueco que hay ahí arriba. Encima no. O sea, donde está hueco. ¿Vale? Que le he quitado lo que había. Y voy a ponerlo ahí. Y en este ejercicio voy a poner todos los medicamentos. Que lo tengo en este armario de aquí. Porque si veis toda la parte esa del medio. No lo veis porque no se ve. Pero hay medicamentos. Entonces lo quiero quitar todo de ahí. Ponerlo aquí. Y con las especias voy a hacer lo mismo. Pero bueno. Poco a poco. Poquito a poco. ¿Vale? Entonces ya lo he medido. Va bien. O sea, que puedo quitarle la etiqueta. Porque va bien. Y ahora voy a empezar a bajar los medicamentos. Y los voy a poner todos aquí. Y los voy a tener en la cesita metidos. Eso es lo que voy a hacer. ¿Veis? Muchos medicamentos los tenía en esta caja metidos. Esperad. Vale. Vale. Los tenía aquí. Pero los tenía muy desordenados. Entonces ahora voy a ir sacando. Y lo que esté caducado va... Bueno, se puede llevar a la farmacia. ¿Sabéis qué? Vale. Este no. Este no está caducado. Estos son un ibuprofeno. A ver un momento. La caducida. Está aquí. 2026. O sea, esto no está caducado. Hay que mirar la caducida. Porque la caducida es importante. 2026 también. Es que hay cosas que no sé ni lo que son. Y hay cosas que no están ni usadas. O sea, que es que no sé ni lo que son. Lo teníamos que poner el nombre. Y entonces ahí se sabe exactamente lo que es. Esto es un crema para algo. Pero no sé para qué es lo que no está. Vamos a ver esta crema. A ver todo lo que no valga. Yo qué sé. Se está aquí. 2000. 2000. Eso está caducado. El 5. Sí. Lo que esté caducado lo voy a tirar todo. A ver dónde está aquí. Es que hay cosas que se van guardando. Esto no sé ni lo que es. A ver qué es esto. Y la caducida. A ver aquí. Está caducado. Y esto no sé ni qué es. Esto pone aquí. Enfriado. Esto no sé qué es. Deben ser algunas gotas. Esto está caducado. Esto está caducado. Esto es una jiriguita. La tira. En antio. A ver la caducida. Está caducado. Hay muchas cosas que están caducadas. Porque se van guardando. Y después decimos. Y luego se cortan las pastillitas también. Y no sabemos ni lo que es. Pero lo que haces. A ver. Voy a ir. Voy a ir colocándolo aquí. ¿Vale? Voy a pasar un trapo aquí. Y las cositas estas. Pues las voy a poner aquí. Yo qué sé. Las pongo así de pie. Yo creo que serán mejor tumbadas. Luego hay otra cosita aquí. Es que ya os digo. Si no se ponen los nombres a las cosas. Ya os digo yo que es súper complicado esto. Es muy complicado. Porque después no sabemos. Bueno. Por el nombre a veces uno sabe. Si lees las... Si lees las... Ya lo diré. Lees las instrucciones esas. Las... Vale. Esto no sé ni qué es biocrim. Bueno. Esto son cositas que están sueltas. Yo lo voy a poner aquí. Porque esto... Y esto también es una jeringuilla. Se da cuando... Yo qué sé. Y luego las cosas como el ibuprofeno y todo eso. Pues lo voy a poner aquí. ¿Veis? Por ejemplo gelocatil. Todo esto lo voy a poner aquí. Porque son lo que nosotros más usamos. Estos son gotas de mi marido. Que cuando se han hecho daño en los ojos. Pero duran hasta el año que viene. Y están cerradas. A veces las voy a guardar aquí. Esto es una crema que pone... Canestén crema. No sé. Lo voy a poner ahí. Lo que tengo aquí para acetamón también. Que una caja tan grande. Mira. Este a mi marido le da diarrea. Este. Se lo mandan cuando el COVID. Y le da diarrea. No lo puede tomar. Este no lo puedo tomar. Normalmente me lo tomo yo. Me lo tomo yo. Porque él no... Y luego condeno. Yo lo pongo así. Lo gelocatil que es la cosa que más se toma. Ah, mirad. Esto lo pongo aquí porque tiene su... Vale. Y aquí pues... Mira aquí hay más gelocatil. Aquí hay un gelocatil entero. Y aquí hay otro entero. Y aquí hay un gelocatil entero. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Porque esto sí. Esto sí que toma amor. A ver. Cuando tenemos el gelocatil. Lo que sea. Lo voy a poner así juntito todo. Y esto sí. Y como tiene para cerrar. Pues entonces este lo cierro. Lo pongo así. Y aquí tenemos nuestro gelocatil. Por si es una gelocatil cosa. Aquí hay más ibuprofeno. Este como está un poquito más lleno. Pues lo voy a meter aquí. Y aquí tenemos la cajita de medicamentos. Aquí no cabe. Lo pongo aquí. Vale. Y luego me quedan a mí los jarabes. Ah, esto es el cliperán que esto debe estar calucado. No, no está calucado. Lo voy a poner aquí. Este lo voy a poner aquí. Y este ya no cabe. Este ya no cabe. Pero bueno. Este sí no debe quedar mucho. Este no sé si es el que lo compré a mi marido. Ah, todavía queda. Porque pone para la tos seca. Aquí. Y este lo voy a poner aquí. Y a ver si me cabe esto aquí. Lo veis. Lo veis. Y queda esto. La mar de recogido. La mar de recogido. ¿Veis? La cajita de los medicamentos. Ya he hecho limpieza. Que cada dos por tres hago limpieza. No os creáis. No os creáis. Esto es que... Esperad un momento. Porque tengo aquí. Y aquí puedo poner yo esto de aquí. Ahí. Y aquí ponemos este otro. Y este que es más chiquitito. Ponemos ahí. Y todo lo que no vale. Pues ya está. Y aquí tenemos el cliperán. Todas las cositas. ¿Ves? ¿Ves? Todo organizado ahí. Y ya no tengo medicamentos ahí. Ya lo que hago. Es que cojo esta caja. No puedo. Con la cámara y todo no puedo. A ver. Vale. Cojo esta caja. Y la subo aquí arriba. Que la donde yo la quiero poner. Queremos que no se caiga. Ah, sí. Ahora. Aquí. ¿Lo ven? La pongo así. Así. Porque así caben más cosas. ¿Lo ven? La pongo ladeada. Y ahí caben más cosas. Porque yo tenía esto. Pero lo veis. De esta manera. Pues caben muchas más cosas. Y mirad. En un momentito. He organizado lo de los medicamentos. He liquidado lo que no había. Y ya está. Después le diré a mi marido. Que los he cambiado de sitio. Que no se me olvide. Las fresuras. Ahí tengo las judías. Que ya las he... Ya las he sacado todo el olor. Bueno. Aquí tengo. Ahora las voy a limpiar un poquito. Vale. Un poquito de... Ahí. Ya ahorita. Ya las cortaré. Y las meteré para ir bien. Y la pongo en la olla. Y ya está. Voy a traer la olla. Y así ya tengo yo. Y me duro. Para mañana. Para mañana. Así la... La... A mí la judía me gusta muy finita. Vale. La cojo así. No me gusta encontrar... La judía porque la... Así se hace mejor. Y se pone más blandita. La pongo así. La hiervo. Me parece que tengo ahí dos zanahorias. Pero no sé si estaban muy finas o no. Voy a... Me parece que sí. Las compré el otro día. Y mañana puedo comer esto con un poquito de pescado. ¡Uh! Voló. Voló, voló. Sí. Este cuchillo no corta nada. Este cuchillo no corta nada. Me ha llamado una compañera de trabajo. Está hablando con ella un ratito. Con dos. Que me echan mucho de menos. Normal. Han sido muchas horas que hemos trabajado juntas. Muchas horas. A veces juntas, a veces juntas, a veces no juntas, pero para merendar y para todo eso siempre vamos juntas. O si nos teníamos que quedar a comer, vamos juntas. Y ha quedado, pues, una bonita amistad que hemos dicho de ir a tomar un café algún día o a comer cuando ya estén libre. ¿Yo qué iba a hacer? ¿Yo qué iba a hacer? Ah, sí, la zanahoria. No me acordaba yo qué iba a hacer. Bueno, no están muy mal ni muy bien. Están ahí. Yo tenía un cortador, pero no sé si lo tiene. No lo sé. No solo tiene un cortador yo. Bueno, da igual, lo corto aquí. Es que este cuchillo no va bien. Este cuchillo no va bien. Estas se las voy a cortar aquí. Y las echo aquí. Y es lo que digo. Te planteas, preciosuras, te planteas porque dices, madre mía. Yo no. Yo, la verdad, que yo siempre cacho falta en mi casa. Yo me he ido a trabajar siempre. A mí no hace falta que nadie me diga, Ana, vete a trabajar. No. Pero hay momentos que es como ahora, que yo he necesitado un descanso. Porque ya no, mi cuerpo ya me decía que no. Y sí, y sí. Y ahora tengo tiempo para todo. Voy tranquila, que es lo que yo quería. Porque a mí me daban las taquicardes ya por último. Yo padezco de taquicardes desde hace muchos años. Y en el hotel también me daban. Y... Y no. Hay que cuidarse porque la vida está de paso, preciosura. La vida está de paso. Que es como yo le decía a ellas dos, a estas dos chicas. A ver, ha habido momentos en mi vida que he tenido que ponerme a trabajar sí o sí. Y lo he hecho. Y cuando he estado en el hotel diez años, al principio, pues tuve una serie de problemillas en el sentido de que mi marido se quedó parado. Ahí tuve que trabajar mucho. Y lo he hecho. Pero luego, cuando ves un poco de respiro, yo claro, ya mi piso no lo pago. Pues claro, yo tengo mi piso ya pagado. Sí que tengo el coche que lo estamos pagando, pero bueno, la universidad de mi hija, pero bueno. Pero cuando dices, si ahora mismo no trabajas, trabaja mi marido, ¿no? Pues si ahora puedo prescindir yo de trabajar un poquito. Que no digo que no voy a dejar, que voy a dejar de trabajar toda la vida, ¿no? Porque yo seré la primera que digo, ya me voy a... Uy, voy a esperar un momentito. Me sonaba, no sé qué era. Bueno, la cuestión a lo que iba. Que cuando lo he tenido que hacer, lo he hecho. Y yo, nunca se me han caído los anillos. Evidentemente, yo ahora necesito un tiempo de relax, ¿vale? Porque ha sido dos años muy para mí, para mí muy intensos, de mucho trabajo. Que mucha gente ha ido a trabajar ahí y se ha marchado, porque no podía con el ritmo de trabajo. No digo yo que sea nada especial yo. No, 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 no. No confundáis lo que yo estoy diciendo. Yo no. Todo el mundo puede trabajar de todas las cosas. Pero para mí ha sido un poco ya demasiado trabajo, demasiado estrés. Tanto psicológico, siempre lo he dicho, tanto psicológico como corporal. Y ahora, pues, es una etapa que necesito descansar. ¿Que luego más adelante me ponga a trabajar? Sí, seguro. Ya os digo yo que sí. En cuanto que salga algo, yo busque algo enseguida. Pero una cosa con más tranquilidad. Yo no quiero ya los nerviosismos, las histerias, las cosas. No. Que en el momento que yo vea que me tengo que poner a trabajar por obligación, evidentemente me vuelo a trabajar. Pero ahora mismo es un momento que yo puedo tener un poco de tranquilidad, dedicarme al canal, dedicarme a mí, dedicarme a mi familia. Y lo voy a hacer. Por ese motivo. Porque necesito, o sea, lo necesito. Yo salí muy quemada de ese sitio. No digo que se animaron y bueno, habrá gente que lo aguante de todas las manías. Porque hay gente ahí que lleva 20 años trabajando. Yo lo felicito. Yo no aguantaría. O sea, ese ritmo de trabajo no lo aguantaría. Bueno, no creo que en 20 años aguantes ese ritmo de trabajo nadie. Pero bueno, yo hasta ahí llegué. Hasta ahí fue mi sitio. Y ya está, precios horas. Y ahora yo necesito yo. Yo y mi familia. Porque yo tenía muy abandonada mi familia. O sea, no veía a mi hija cuando venía. Venía de Tarragona. Yo no la veía casi. Así de ira y venir, ira y venir. Mi hijo también no lo veía. No veía a nadie. O sea, veía a mi marido. Porque el ratito que venía yo a las 9 y media. Cenábamos, me acostaba. Volvía por la mañana. Otra vez lo mismo, lo mismo, lo mismo. Fines de semana, festivos, todo. Entonces yo la necesito para mí. Es decir, a este tiempo. Para mí, para mi casa, para mi familia. Y desconectar de todo hasta que yo esté bien. Porque ha supuesto mucho trabajo. O sea, para mí mucha carga. Sobre todo también tenía que llevar la casa. Tenía que llevar el trabajo. Y eran muchas cosas. Entonces, pues eso. Yo no sé si me entenderéis. Porque seguro que muchas habéis pasado por lo mismo. Pero ahora quiero estar tranquila. Que me interesa y necesito. Y ya está, precios. Mira, la vida es así. La vida viene como viene. Y también os digo una cosa. Que la vida se nos va en un minuto. La vida se nos va en un minuto. O sea, hoy estamos a día, mañana no estamos. Que sí, que hay que trabajar. Por supuesto. Y a eso ya también lo digo yo. Que hay que trabajar. Que si no se trabaja, evidentemente no se puede pagar nada. Pero hasta un cierto punto, preciosura. Porque la vida es una. Y la vida se nos va. Os lo digo muy en serio. La vida se nos va. Bueno. Voy a limpiar esta sartén que tengo aquí. Lo voy a dejar un poquito. Y luego continuamos. Con mis reflexiones. Preciosuras. Bueno, estoy haciendo café. Con mi marido. Pero el café eso no me gusta. Y ya he hecho la verdurita. Ya la tengo. Me la voy a poner en un tupper. Verá que se enfríe. Espera un momento. La voy a poner en un tupper. Dejo que se enfríe. Y luego, pues. Venga, esperas. Ha quedado. Tiene un olorcito buenísimo. Buenísimo, buenísimo. 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 A ver que no me caiga agua. Ahora. Uy, se ha caído por aquí. No me pasa nada. Ay. Y ahora me voy a tomar un vasito de leche. Sí. Me voy a tomar un vasito de leche. Que es lo único que yo tomo así. Bueno, eso y el café. Hoy es que el café me encanta. Pero es que hasta que no tengamos una cafetera. No. Hasta que no tengamos una cafetera. Yo no. Yo quiero café de cafetera. Precesuras. Ya sabes que yo soy un poco maniática con el café. Esto lo dejo yo así. Uy, lo he tirado todo ahí. Dios mío. Con los meneos. Vale. Mira. ¿Ves? La verdurita. Pues ya tengo verdurita para dos o tres días. Porque judías. Podría haber comprado más judías, la verdad. Porque como estaban bien de precio, tonta ha sido no comprar más. Tonta ha sido no comprar más. Pero bueno. Venirse. Que voy a coger un vasito. Y me voy a hacer mi lechita. Sí, sí, sí. Mi lechita. Mi lechita. Mi lechita. Pues eso. Que te lleguen a ver comprar más judías. Lo mismo mañana. Ah, menos. No. Mañana no. Mañana está cerrado. Mañana está de fiesta eso. El viernes. A lo mejor ya no sale ese precio. Es que las cosas hay que hacer, las cuales se tienen que hacer. Y la Ana se pasa de todo. La Ana dice, sí, sí, sí. Pero bueno. Este vasito de aquí me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y ya casi no queda Queda una poca Pero como que no quiere caer Uy 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 No quiere caer la leche esa Bueno, ahí así no hay Ahora ya no hay ¿Veis el café? Que me va subiendo De categoría Va subiendo de categoría La abro y así no hace tanto espacio La basura, si no me hace mucho espacio Y ahora voy a coger otra Es que justo cuando me marché de vacaciones Bueno, el día se soñó el pueblo Quince días Un día antes o así mi marido había comprado leche De la mía Digo, no tenías que haber comprado Bueno, esto caduca Para tiempo, ¿no? Esto caduca Bueno, voy a poner la lechita Y la abro Nada, ya tengo un café casi Y me voy a tomar un vasito de leche Y de la más Del queso que hace La tarde Hoy como no tengo que hacer comida Porque mañana mi marido no va a trabajar Pues ya Ya está Mira Me comí un kiwi Y la manzana Me empezó un trozo Como me llamó mi compañera Y estuvieron dos compañeras mías Hablando conmigo Pues ya Le comí un trocito Y luego el otro ya se me quedó aquí Ya me lo comí de mañana No pasa nada No pasa nada Y nada Hoy he apretado mejor la cafetera Mira, hoy no tira café Le he apretado mejor Es que si no cae el café Y así Ya tiene su café hecho Cuando viene no tiene su café hecho Con su bizcocho Que le pedís con su bizcocho Y así Y eso es lo que hay Estos vasos El problema que tiene Es que no sabes Cuando está caliente La leche Porque tú tocas esto Está frío Pero la leche Si veis hecha humo Mira, veis hecha humo Está caliente Al ser doble cristal Pues uno no sabe Si está caliente O está frío Pero eso es lo que tiene Pero los vasos son bonísimos No me digáis que no son bonitos Estos vasos Son preciosos Son preciosos Me encantan Me encantan Estoy enamorada de los vasos Estoy enamorada de los vasos Y nada Me voy a sentar aquí un poquito En la mesa Ahora ya empieza a coger Un poquito el calor Del vaso Empieza a coger Un poquito el calor Del vaso Pero al ser doble cristal Pues no coge bien el calor Y nada Eso Que me voy a tomar La lechita Ya no me tomo Ni con la cao Ni nada Con la cao tengo ahí Pero ya no me lo tomo Y nada Y poco más A lo mejor me cojo Un cachito Pero súper pequeñito De De bizcocho Pero nada Como estoy haciendo Mucha bondad Estoy portándome muy bien Entonces Una cosita Pequitín Dulce Que hay veces Que ni siquiera lo como Ayer me cogí un poquito Pero nada Un poquito Un poquito Un chiquitito Y Como me estoy portando Súper bien Pues entonces Digo bueno Aunque hago un poquito Y voy bajando Que eso Que es lo que yo Necesito y quiero Pues entonces Voy a eso A ver Princesoras A ver A ver Son las cinco Y media Y media Casi Y que os iba yo a decir Iros al otro canal Que he subido un vídeo De las compritas Que he hecho En He puesto en el título Del otro canal He puesto Compritas del mercadillo Y luego cuando miro Digo que mercadillo Dios mío Que mercadillo Si era de los chinos No del mercadillo Ay Dios mío Mi cabeza Como anda Mi cabeza Anda muy mal Muy mal anda Mi cabeza Y entonces Pues eso Bueno preciosura Ya he empezado a leer el libro Ya lo he empezado a leer Si Porque cada uno es un libro gordo también Entonces tengo que espabilarme Tengo hasta noviembre Me han dado hasta noviembre Pero Me toca espabilar Porque son 500 páginas Y claro evidentemente Aquí no le voy a poner el pueblo Le voy a leer ya más Porque tenía más tiempo No tenía tantas cosas que hacer Aquí tengo más Pero bueno Por la noche yo me pongo Pim pam Pim pam Pim pam El libro me lo acabo ya Ayer Ah diréis que loca está la Ana Ayer cuando entré en una librería Que quería preguntar una cosa Que es donde yo vivo Entré en una librería ¿Sabéis lo que tienen? Cojines de lectura Para ponerte el cojín así Y puedes leer así Del cojín Dios que bonito Me encanta Eso lo voy a pedir yo para los reyes Sí Que me traigan los reyes magos Sí, sí, sí Lo voy a pedir Sí Es decir que me traigan un cojín de lectura Sí Me gustó Mira mucho Antes no me paré Lo vi Pero digo Porque tenía un libro así En el cojín Y digo yo ¿Eso qué es? Pero estaba hablando con la chica Y no pude atender yo mucho Pero cualquier día Yo lo pregunto Porque me ha encantado Eso a lo mejor en Aliexpress está En el cojín de lectura Pues seguro Pues seguro que sí Os voy a dejar Porque estoy sin batería Y luego seguimos Porque estoy sin batería Y mirad que me gusta hablar Bueno preciosuras Pues aquí dejamos el vídeo de hoy Ya son las 7 Tengo que subir el vídeo Con si no nos he subido a la hora Espero que os haya gustado Si os ha gustado Salud deditos arriba Suscribirse al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Que será mañana Mañana jueves Si mañana jueves Ya volvemos con otro vídeo Súper chulo Como todos los días Ya sabéis Espero que os guste Ya sabéis En comentarios ponen mis cositas Que a mí hacen mucha ilusión a mí Y me ponéis todo lo que Pues eso Lo que queráis Lo que queráis Que yo lo leo de todo Ya sabéis que os doy el corazoncito Y si alguna me pregunta algo Pues yo se lo contesto aparte Se lo contesto en el mismo momento Dependiendo Dependiendo O sea que nada Espero que os haya gustado Os mando muchos besos Y nos vemos mañana Y muchas felicidades A todas las pilares Que haya en el canal Muchas felicidades A todas las pilares Chao Chau 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 Chau